Que el Gavilar se escondiera como se pone al ganao Que no me hubiera unido al Gavilar colorado Pajarraco, pajarraco, despíratelo una vez O eres gran volador o te arrancas a correr Gavilar, mío mío, Gavilar, Gavilar pico rosado Gavilar, oye mira Gavilar, arráncate de mi lado Yo te caso solamente y es para mi divertir Y te arranco toda la pluma para poder escribir Gavilar, pío, pío, Gavilar, Gavilar colorado Gavilar, Gavilar pico amarillo, Gavilar pico rosado Tú que eres Gavilar, el rey de las marrabuncias O fallaste Gavilar, no contaba con mi astucia Gavilar, 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 etc. Gavilar, 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 chavilar, etc. Y no sos el único que está pegado frente al televisor Mi sobrino Pablo, también lo está Era el trabuco venezolano, el tema El Gavilán Y ahora nos vamos a Maiketí a tomar el avión Vamos Y llegamos a la ciudad de Panamá Aquí está lindo, hace 24 grados y está parcialmente nublado Sí, vamos con la noticia de Panamá Entonces, Canal de Panamá, trasladan las compuertas de las nuevas exclusas del Atlántico al Pacífico La autoridad del Canal de Panamá informó que como era previsto Hoy se realizó el traslado de las compuertas de las exclusas hacia el Pacífico Por su parte, el administrador de la autoridad del Canal de Panamá Jorge Luis Quijano Había invitado a todos los ciudadanos a presenciar el traslado de las enormes compuertas El traslado comenzó miércoles 22 a las 6 y media de la mañana Y hace algunas horas las compuertas llegaron a su destino, Miraflores Muchísimas personas presenciaron el paso de las enormes compuertas Agatún, Gamboa, Puente Centenario y Pedro Miguel El sábado pasado, la autoridad del Canal de Panamá Había informado que el buque Xia Xi Yuan Sei Había zarpado el puerto italiano de Trieste Hacia Panamá con las últimas cuatro compuertas Que serán utilizadas en la nueva vía marítima panameña Y ahora vamos con la música de Panamá Y escuchamos a Erika Ender y su tema Luna Nueva Vamos Erika Como Luna Nueva Mi cuerpo te desea Cuando tú me acaricias Me sube la marea Formando el vacilón Yeah, yeah Erika Ender Y el mismo Comando Tiburón DJ West Como Luna Nueva Detrás de las estrellas Me nasco cada noche Para seguir tus huellas Como Luna Nueva Mi cuerpo te desea Cuando tú me acaricias Me sube la marea Mi roce de tu piel Abre mis cinco sentidos La medida exacta de tu voz es mi oído Mi tamaño es perfecto para mi proporción Y tus manos activan una bomba de amor Me gusta recorrer hasta el final de mi sal Y siempre que me miras me atraviesas el alma Aceleras el pulso y la respiración Tú tienes esa llave que me suena el motor Como Luna Nueva Como Luna Nueva Detrás de las estrellas Me nasco cada noche Para seguir tus huellas Como Luna Nueva Mi cuerpo te desea Cuando tú me acaricias Me sube la marea Como Luna Nueva Como Luna Nueva Y sabes que yo te quiero a ti mi nena Cuando estoy contigo Me toco las estrellas Tú eres la única mami Tú eres mi luna nueva Y para mí tú siempre serás mi dulce Tu cuerpo y el mío juntos es una explosión Y más cuando bailamos al ritmo de esta canción Amor, ya estamos entrando en calor El comando y Erika te traen el sabor Es eso que pienso con tu telepatía Y todo lo que quiero siempre tú lo adivinas Cada día que pasa te apoderas de mí Estoy hasta la médula lo pida por ti Me gusta recorrer hasta el final de mi sal Y siempre que me miras me atraviesas el alma Aceleras el pulso y la respiración Tú tienes esa llave que me enciende el motor Como Luna Nueva Y atrás de las estrellas Me nasco cada noche Para seguir tus huellas Como Luna Nueva Mi cuerpo te desea Cuando tú me acaricias Me sube la marea Erika Ender Con flow en este reggaetón Con gay Comando Tiburón Como Luna Nueva Como tu reino y cuna de la tierra Hasta la luna Conocerte a ti fue mi mayor fortuna Así que sigue los nenes Sigue bailando con tu sabrosura Con el pum 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 de tu cadera y tu cintura Erika Ender Ya tú sabes quiénes son Comando Tiburón Como Luna Nueva De las estrellas Me nasco cada noche Para seguir tus huellas Como Luna Nueva Como te desea Cuando tú me acaricias Me sube la pared Como luna nueva Como luna nueva Me traje las estrellas Por cada noche Para seguir tus huellas Como luna nueva Como te deseo Como la luna de acaricia Me sube la pared Como luna nueva 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 Un subazo Suceso en mi corazón Dialogando con Latinoamérica En radio romafutura.it Era Erika Ender Y su tema Luna nueva Te recordamos que para escucharnos En diferido En podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerán Todos nuestros programas Sí, mi grito Aquí en la capital Y también en otras partes En todos lados Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y nos vamos al aeropuerto De Tucumén Y tomamos el avión Vamos 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 y llegamos a la ciudad de México y acá llueve hace 18 grados y ahora vamos con la noticia de México reforma anticorrupción el dirigente nacional panista Ricardo Anaya es decir del partido nacional Anaya Cortés presentó la propuesta de su partido para la creación de un sistema nacional anticorrupción México se ubica al puesto 106 de 177 países por sus índices de corrupción en conferencia de prensa acompañados por los coordinadores del PAN partido de la acción nacional primero en el senado y luego en la cama de diputados Jorge Anaya argumentó que la reforma anticorrupción es sin duda la más importante de las reformas impulsadas por su partido Ricardo Anaya Cortés dijo que el sistema el sistema nacional anticorrupción que proponemos es autónomo ciudadano e integral sin precedentes en la historia de México pues aquí el costo de la corrupción es alarmante México pierde el 9% del PIB del Producto Bruto Interno a causa de sobornos y actos de corrupción la corrupción agrega Anaya se refleja en las medicinas que no llegan a los hospitales en los departamentos que se reparten en las unidades habitacionales y casas de interés social en la necesidad de pagar sobornos para recibir aguas y otros servicios básicos y se agrada aún agregó Anaya cuando los observadores como Transparencia Mexicana alertan sobre el hecho que en las adjudicaciones de obras públicas la corrupción para obtenerla se ha convertido en norma y no en excepción y aquí en la capital dejamos las cosas feas de México y nos vamos con la hermosa música y escuchamos a un grande al mito de gusto don Carlos Santana y su tema Dance Sister Dance baila mi hermana vamos a todos